El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En África, las niñas aprenden a ser reducidas solo y únicamente en el manejo de la economía familiar. La mujer en África y en Guinea Ecuatorial no carece de conocimientos, sino de herramientas y medios. Carece de posibilidades y la modernidad se hace grande e inalcanzable para ella. Según la FAO, la igualdad de género es el elemento central que permite cumplir con el mandato de alcanzar la seguridad alimentaria para todos y todas a través de la mejora del nivel de vida de la población rural. La optimización de la productividad agrícola y el manejo de recursos naturales. Mujer, pieza clave del control del tesoro de su hogar. Conviene dotarla de herramientas y posibilidades para que traduzca sus conocimientos en escalas sociales y modernas. El día 8 de marzo del 2012, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la FAO adoptó una nueva política en la Organización sobre la Igualdad entre ambos sexos. En esta política, tenemos el compromiso de promover la paridad entre hombres y mujeres. La emancipación y empoderamiento de la mujer como elementos esenciales para eliminar el hambre y la pobreza en el mundo. La igualdad de género no es una guerra entre hombre y la mujer, sino un proceso de unificación de fuerzas para construir sociedades cada vez más igualitarias. Las mujeres representan alrededor de un 80% de la fuerza laboral agrícola en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, las desigualdades de género y de oportunidades limitan nuestra condición de vida en general y bloquean nuestro crecimiento. Si la mujer rural tuviera el mismo acceso a los recursos que los hombres, el número de personas que pasan hambre en el mundo podría haberse reducido en más de 150 millones y Guinea Ecuatorial sería un paraíso. Para cumplir nuestro mandato, la FAO y todas las organizaciones de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial incorporan los aspectos de género en todas las facetas de su trabajo. Asegurar que la transversalización de género se convierta en una práctica cotidiana en todo su trabajo a través de los programas y proyectos. El gobierno y la FAO en Guinea Ecuatorial están trabajando para lograr la inclusión equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones en las instituciones rurales y en la formulación de proyectos, leyes, políticas y creación de cooperativas. Establecer alianzas, puntos focales de género dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosque y Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, la Sociedad Civil, CAFI, Red y FAO. Una igualdad de oportunidades y participación en los proyectos y programas que se ejecutan en el país para mujeres, jóvenes y hombres. En resumen, hay que reducir las posibilidades a la altura de la mujer para que ella ayude a organizar nuestra sociedad y nuestra economía. Tratar de no encerrarla solo y exclusivamente en el manejo de la actividad económica de los hogares. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!